Y hay otro del ministerio del país que sí se le está pagando el 30%. Entonces, la directiva concreta es que los maestros presenten a la mujer acogiendo a esta ley. ¿Y qué pasa con la mujer que tiene un proceso judicial en trámite? Simplemente se acogen al artículo 4 de esta ley. El artículo 4, ustedes lo burrían, lo revisan, dice ¿Qué pasa con lo que tiene el proceso judicial pendiente? Simplemente la administración tiene la obligación de allandarse a la pertención de lo que usted va a solicitar. ¿Cómo lo vas a acreditar? DDI, identificar a la persona, sus resoluciones de contrato, resolución de nombramiento y la boleta de pago. El cálculo tiene que ser en función de la remuneración total del periodo de vigencia de mayo de 1990 a noviembre de 2012. ¿Cómo vas a acreditar eso? Tu boleta de pago. No tengo boleta de pago, constancia de adiós. A veces las redes sociales nos fueron una mala pasada. Le llamaban del interior del país, indicando que dice que no van a aplicar la prescripción extintiva. Lo difunden. Y la prescripción extintiva es un medio de defensa que utiliza la parte demandada. ¿Un maestro, un auxiliar va a ser parte de demandada en un proceso judicial? Nunca. Siempre va a ser parte de demandada. ¿Y para qué vas a hacer un juicio? Si te puedes acoger esta ley que es más beneficiosa. De eso se trata. Y también tenemos otra ley, 31552. Pago del 100% del CTS a los maestros contratados, a los auxiliares nombrados y a los auxiliares contra. Ellos los contratan ustedes que a fin de año no se demiten ese cálculo. O sea, parte de enero o enero deben recibir una ley CTS. Algunos que conocen caminan, otros simplemente se dejan llevar a los sorpresos. En el interior del país es peor, porque desconocen estos derechos. Y problemas hay un sinnúmero. Pago de subsidio por sentir iluso, pago por asignación por tiempo de servicio. Que es lo que le hace el cálculo que le da la gana. Y cuando viene la cabana lo hace ya después de un mes, cuando ya pasó los 15 días salvo y quedó firme. Si usted revisa el artículo 41 de la ley de reforma magistral, ahí está todo su derecho. Pero esos derechos, aquí en el que usted entra en el poder político, siempre van a querer recortarlos, quítatelo. Te doy un ejemplo, 30% por preparación de clases. Estaba en el artículo 48 de la ley de profesorado, hoy dicen, sí está, nosotros no lo hemos quitado, pero está dentro de tu remuneración. Si tú revisas tu boleta de pago, ahí simplemente dice RIN, de acuerdo en el canal. Punto, ahí no hay 30%, vacaciones de medio año. Lo mismo, sacan una ley de 186 y dicen, no, tiene que ser presencial. Pero si uno revisa el artículo 147 del reglamento de la ley de reforma magistral, se va a dar cuenta que ahí dicen perfectamente que es sin asistencia a la institución educativa. ¿Qué cosa prevalece? ¿La ley o una ley? La ley, el artículo 51, garantía de orden. Pero todo eso tiene que conocer, ¿no es? Si no conoces, ¿cómo lo va a defender?